muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aquí con el paper mario de origami king que de hecho sale mañana de hecho yo lo tendré mañana pero estoy jugando antes porque se ha filtrado bueno se ha filtrado lo ha filtrado digamos amazon lo ha empezado a mandar antes y tengo un colega que me ha dejado para que grabe los primeros minutos y os lo pueda tener pues un poquito antes unas horitas antes o sea hoy y mañana os traeré pues la continuación ya jugando ya con mi propio juego vale vamos a darle caña porque tengo muchas muchas ganas de probarlo chicos no he querido ver nada ya lo he dicho muchas veces por twitter pero no he querido ver absolutamente nada del juego salvo el primer trailer que vi no he visto nada más porque no quería quería llegar sin haber visto nada así que vamos a darle caña chicos que tengo muchísimas muchísimas ganas qué es esto wow wow suena ahí hola hola lo que dices el luis en maria en el car que guapo no es genial hermano otra vez juntos y camino de un festival qué pone en la invitación algo de la feriorigami no me pregunto cómo será y que ahora más tengo de volver a ver a princesa peach hace ya un tiempo que no sé de ella qué es el luis ahí a todo gas a todo gas por la bromita que tenéis los latinos y demás con lo de fast and furious vale a ver hola qué guapo tío se ve súper bonito eh o sea el juego se ve súper súper bonito tío va tío unas ganazas ala qué pasada ya estamos en villatoad y ahí está el castillo de peach está todo un poco como raro no está todo hecho con pliegue de papel tío qué guapo ala el curro que tiene esto para diseñarlo eh o sea es chulísimo tío buah se ve súper bien eh pero dónde se ha metido todo el mundo no nos habremos equivocado no no mario a ver qué dice la invitación cuándo se supone que era pasad por la feria del origami de la fabulosa villa toad fecha xx de 00 salidos peach pues hemos llegado justo a tiempo no crees que aún se estarán preparando vayamos a ver ese castillo igual hay alguien dentro y todo vámonos se me hace raro el luigi con voz porque claro acostumbrado a los paper mario y demás que el luigi no hablaba nunca pues se me hace raro aunque en el color splash salía luigi y hablaba creo no me acuerdo tío mira qué bonito tío la ciudad y todo hecho de papel eh es como boquetes habéis visto que como boquetes se ve abajo los los agarres qué guapo tío se da un mal rollo esto eh tiene un toque oscurote se ha estado como muy colorido pero un toque así como oscurote creepy muy guay eh br modernco mola tío lo del card eh me hace gracia porque van dentro de un card que es td y ellos son así como planicos pero esta guay Oh, tío, tenía unas ganazas que es que ni os lo imagináis, ¿eh? Las ganazas que tenía ya de probar el maldito juego, tío. Pues nada, aquí estamos en el castillo de Peach. Voy a aparcar yo mismo, que así me ahorra la propina. ¡Qué rata eres, Luigi, ¿no? ¡Mio, venga, hasta luego, Luigi! ¡Nos vemos! ¡Venga, Luigi! Anda, si me has esperado, gracias, hermano. Pues venga, vamos a ver a la princesa. ¡Oh, ya me muevo! Vale, 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 vale. Vale, con el A saltamos. Con esto abrimos como objetos. Y no parece que hagamos nada más. ¡De momento! Vale, vale, vamos allá, vamos allá. ¡Oh, qué ganaza que tenía de empezar esto, chicos! Me moría de ganas, os lo juro, ¿eh? Vale, abrir. Vale, vamos ahí. Se ve súper bonito, ¿eh? O sea... Vaya, qué vacío está esto. Ni siquiera se ve a los toques del comité de bienvenida. ¡Oh, no! Me he dejado el regalo en el maletero. Voy corriendo a buscarlo. Te vas a salvar, Luigi, porque esto huele mal. ¡Oh, creo que no, Luigi! Esto no me gusta un pelo. ¿Cómo voy a salir si la puerta está cerrada con llave? No te preocupes, hermano. Sé lo que hay que hacer en estas cos... En estos casos. ¡Llamar a Mario! ¡Ja, ja, ja, ja! Ejem. Vaya, qué despiste. Pensé que iba a decir algo así como... Bueno, pues voy a respirar hondo y a buscar la llave de la puerta. Es lo que harías tú. Cuando veas a la princesa Peach, dile que volveré enseguida. Hasta luego. ¡Qué valiente veo a Luigi, eh! O sea, se me hace súper raro ver a Luigi ahí tan... Tan motivado en plan de... Sí, 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 ya voy yo, ya voy yo. Es como... Luigi, tú, ¿qué pasa? ¿Te has venido arriba después de salvar tres mansiones o qué? Qué bueno. Bueno, dos mansiones y un hotel, pero bueno. Me encanta cómo se ve la luz ahí. Se ve súper bonito, tío. Se ve súper, súper bien, eh. Vamos ahí. Buah, qué ganazas que tenía, chaval. Pero es que no... ¡Oh! Aquí saldrá la... La piz de origami, ¿no? Mario, ¿eres tú? Qué creepy era. Cada copo, mal rollete, tío. El sonido de fondo y demás. Da muy mal rollo. Da muy mal rollo, tío. Qué alegría verte. Dime una cosa. ¿Verdad que te gustaría que el reino champiñón se replegara y luego se desplegara como con una nueva y gloriosa forma? Eh... No. ¿Y qué me dices de los Toads? ¿Te gustaría silenciarlos para siempre? ¡No! ¿Qué dice los Toad Molan, tío? Ya veo. Una última cosa. ¿Vas a plegarte y a unirte a mi causa? No. Ahora estoy todo dentro de decirle que sí. Para ver qué pasa, ¿sabes? Poco importa. Tu respuesta solo son papel mojado. Adiós. ¡Wow! Esto es lo que vimos en el primer trailer. Que es lo único que he visto en el juego. Lo que ha habido en el primer trailer. ¿Mario? El Spy, qué mono, tío. ¿Cómo te gusta entrar a lo grande, eh? ¿Tú también has venido a la feria del origami? Me encanta que nos salgan a esperar en las mamorras. Le da un toque de misterio a la feria. ¡Son muy tontos! Oye, ¿has visto a la Mobowser por casualidad? Me extraña que no esté por aquí. Él no es de los que dejan colgados sus secuaces en un evento público. ¡Oye, gumbita! No me lo puedo creer, ¿de verdad eres Mario? Soy un gran admirador de tus combates. Siempre he querido luchar contra ti. Me muero de la emoción. Acabo de ver a la princesa Peach y ahora estoy hablando con Mario. Aunque, para serte sincero, la princesa no es como la imaginaba. Pensaba que sería más auténtica. ¡Uy! Los Chaigai de origami. Pasad por aquí. ¡Mau, mau! Dirían, pero bueno. Por fin, ¿qué vamos a ver ahora? Ojalá sea un Toad. Daría lo que fuera por saludar a un Toad. ¡Ay, me encanta este gumbita! ¡Soy fan, tío! ¡Soy muy fan! Tú no. ¡Qué pena, Mario! Espero que no te hayan esperado mucho rato. Saluda a los Toad de tu parte. Bueno, pues aquí nos hemos quedado, Mario. ¡Qué guapo, tío! Oye, ¿te llamas Mario? Y se ha marcado el suelo de algún mal rollo, ¿no? Necesito tu ayuda. Estoy atrapada en un lugar muy extraño. Está oscuro y noto mucha presión. Como en un espacio interdimensional. No sé si debería sentir miedo o fascinación, pero creo que siento ambas cosas a la vez. Si no es mucha molestia, me gustaría que me sacases de aquí. ¿Habrá algún modo de ayudarme? ¿Tiene que haber una opción? ¿Quiero verlo? ¿Hay opciones? Es que quiero ver si hay una forma de poner el texto más rápido. Porque lo noto como que va como... Como muy lento. Pero no veo por aquí ninguna opción, ¿eh? O sea, fijaos que... Control por movimiento, si no... Es decir si quiero usar botones o controles por movimiento. Bueno, de momento yo no he visto nada de control por movimiento, pero bueno. ¡Wow! Era obvio. ¿Qué ha sido eso? ¿No estarás por casualidad encima de un círculo mágico? Pues va a ser que sí, supongo. Si algo se ilumina a tus pies, buena señal. Pues eso creo. Pero no sé qué tiene que hacer con él. ¿Por qué no pruebas a usarlo? Echa la imaginación. Vale. Brazos despegables. Espérate, espérate. Primero quiero ver qué hay por aquí. Hay algo que pueda pillar. ¡Oh! Toma un martillo, tú. Vale, pues tenemos el martillo. No sé para qué vale, pero lo tenemos. Vale, lo puedo poner aquí o algo. No, no, no. ¡Oh! Puedo romper cosas. Qué bueno, vámonos. Vamos. ¡Uy! Mira, 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 mira. Espera. ¿Dónde estarás yendo? ¿Verdad? Tienes que ayudarme. Vale, vale. Solo quería coger las monedas. Y ver si eso era un camino secreto también, tú, tío. ¿Puedo darle con el martillo a esto? ¡Tío, es que me mola darle a todo! Es que se ve súper bonito, tío. Vale. La X. Brazos despegables. ¿Qué es esta locura? ¡Wow! ¡Qué guapo! Bien, esto promete. ¿Sientes algo especial en los brazos? Pues un poquito. He oído hablar de ellos. Son los brazos desplegables. Una antigua técnica del origami. Prueba a tantear a tu alrededor. Quizás puedas ayudar a salir... Me puedes ayudar a salir de este espacio interdimensional. Si no puedes controlar o centrar los brazos, pulsa R para que vuelva a su posición inicial. ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Oh, oh! Agarrar. ¡Hala! ¡Qué guapo esto! Lo del control de movimiento, tío. Que se vuelve a hacer también con el stick y seguramente sea más cómodo. Pero mola. Por fin, vuelvo a ser libre. Ha sido una experiencia interdimensional más extraña de mi vida. ¡Ay, qué mona es! Vaya, es una simple pared. ¡Qué chasco! Uy, al final... Al fin te veo la cara, Mario. Yo me llamo Olivia. Supongo que tendrás muchas preguntas, especialmente sobre cómo llegué a este lugar. Pero ahora no tenemos tiempo. Será mejor que encontremos la forma de salir de aquí. Por cierto, ¿te importa si me pliego y me meto en tu bolsillo? No soy muy rápida, que digamos. ¡Qué guapo como se pliega, ¿no? Vale, pues usar esto otra vez. No, no, pues usar otra vez. Qué pena, porque me apetecía... Me apetecía, yo qué sé, usar los brazos para pillar una caja de esta o algo. Creo que acabo de tener una buena idea. No sé si siempre serán tan buenas, pero es un placer compartirlas contigo. Voy a usar X cuando quieras hablar conmigo. Intenta ayudar. Quién sabe, quizás iba para que nos conozcamos mejor y formemos un mejor equipo. ¿Verdad? Hoy vamos a probarlo, ¿no? Vamos a usarlo aquí, por ejemplo. Qué ilusión. Gracias por llamarme con X. Veamos, ¿qué consejo puedo darte en esta situación? Ese agujero en la pared podría servir para escapar de aquí, ¿no te parece? Sí, hombre, me parece muy fuertemente, pero quería ver si me decías otra cosa, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué me cuentas? Ah, estaba mirando en las esquinitas. Mira qué mona, tío. A ver, deja que me ubique. Sí, estoy segura de que estamos en las mazmorras del castillo. Todas las mazmorras vuelen igual. O eso creo. Vale, tenemos el martillito este. Aquí tenemos la puerta que podemos abrir. ¡Oh! ¡Alto! ¡Es una orden! ¿De quién habla? Es el abuser, tío, de todas, todas, ¿eh? Vamos a empeccionar primero por aquí, a ver qué hay, ¿no? Bueno, pues se puede ir por ahí. Por aquí no sé si habrá algo. Hay cajitas. Y poco más. ¿Tiene que haber alguna forma de la que podamos subir aquí o algo, quizás? Igual es que aquí volvemos luego más tarde y podemos hacer algo que no podamos hacer ahora, o no sé. Vale, las puertas no se pueden ir. Vale, vale, vale. Es el abuser de todas, todas, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! No sabes quién soy yo. A ver, a mirar. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, lo han hecho de papel! Bueno, claro, no sé si lo han hecho, claro. Igual simplemente está plegado. No es que lo hayan hecho en plan origami, pero bueno. ¡Soltad a mi secuazo ahora mismo, villacos! ¡Es una orden! ¡Míralo ahí! ¡Hola, hola, qué creepy con las sombras, ¿eh? ¡Hostia, este juego lo han hecho como muy de mal rollo, eh! ¡A la hoguera! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh! ¡Y lo convierten en origami! Pero va a ser un huesito, me imagino, ¿no? Algo así. ¡Qué gracioso! ¿Qué has visto? Espero que nada malo. Pues sombra agradable no era. Ese era el último. ¡Los convierten en origami, tío! ¡Los pliegan! Ahora solo queda el del bigote. Los textos van como muy lentos, tío. Vale, creo que tenemos tiempo. Estos van bien, ¿vale? Los otros de los coliaban. Creo que tenemos tiempo para que te cuente quiénes eran esos tipos tan rígidos. Se trata de los secuaces plegados. Son bastante vericosos, así que será mejor evitarlos. Por cierto, ¿a qué se referían con los de... Ese era el último. ¿El último qué? Pues ya lo sabremos. Supongo que el último que tenían que convertir o algo así. Oh, igual podía haber subido por la caja, ¿no? Igual podía haber subido por la caja. Vamos a entrar aquí. Casi que podemos. Vale, 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 vale. A ver, ¿puedo subir por aquí algo? No hay nada. O sea, que tampoco me sirve de mucho. Lo rompemos y monedita para el canto. Vale, vale, vale. Mira el Bowser. Mario, ¿tú también has venido a la feria del origami? Bueno, no importa eso ahora. ¿A qué estás esperando? Bájame de aquí inmediatamente. Incluso tú sabes que estas no son formas de tratar a la realeza. ¿Un miembro de la realeza? Es un honor conoceros, mi señor. Por vuestra comprensión, imagino que procedéis de algún lejano reino de cabezas cuadradas. ¿Qué? ¿Cabezas cuadradas ni que ocho cuartos? Ah, vale. Pensé que era un qué, en plan así como cabreado de típico de Bowser. Para tu información, también tengo un cuerpo y fornido. Lo que ocurre es que esos creatinos plegados me han doblado de una forma indecorosa. Pero me han pasado cosas peores, la verdad. Y muchas. El caso es que soy el gran rey Bowser. Es hijo ser liberado y desdoblado, ipso facto. Escúchame, Mario. Dile a tu amiguita flotante que se calle y bájame de aquí, pero ya. Te lo ordeno. Yo haría lo mismo por ti, de hecho, tú me necesitas tanto como yo a ti, admítelo. Además, te contaré un secreto en cuanto me liberes. Nadie se resiste a un secreto. Venga, búsa, nos vemos. ¡Eh, no me dejes colgado! Bájame de aquí. Sí, sí, sí. Mira, sé que hemos tenido nuestros roces, pero esta vez tienes que ayudarme y lo sabes. Tengo que hacerlo. ¿Quieres largarte de este sitio y rescatar a Princesa Peach? Pues no vas a poder si no me bajas de aquí. Venga, ya te bajo. Toma. Es que es muy tentador pegarle así. Toma, toma. Ahí ya vas. No me dejes... Ah, vale, tenemos que jalar, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Plonk. Ay, que se quema. What the... Lo han plegado como si fuera un calendario, tío. Pero qué demonios, pensaba que me desdoblaría o algo. Bueno, no importa. Ahora el secreto que te prometí. Hay una salida secreta en esta misma sala. Esos mindundis irreverentes han estado hablando de ella. Lo que no sé es dónde está exactamente. Si la encuentras rapidito, te concedé el censo honor de acompañarme en mi digna retirada. Vale, sí, vente conmigo, anda, que vamos a mirar la habitación del fondo. Porque si ahora podemos abrir esta, quizás podamos abrirla del fondo, ¿sabes? Es que no me quiero ir dejando ahí alguna habitación sin mirar, tío. ¿Se puede? No, no se puede. ¿Dónde está el bigote? Todavía oigo los secuaces plegados. No pueden entrar muy lejos. Vale, vale, vale. Ahí están los malotes. ¡Ay, mira! El Bowser es genial como anda. Mira, poing, poing, poing. ¡Es genialísimo, tío! ¡Es una maravilla esto! ¡Hostia, qué guapo! Poing, 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 poing. Vale, está claro que el camino secreto va a estar detrás de todas las cajas, pero bueno. Ahí tenemos el camino secreto. ¿No está flipando el Bowser? A ver. A ver. Oh, aquí está. ¡Qué guapo, tío! ¿Ves? ¿Qué harías tú sin mí? Pues hubiera hecho lo mismo. Vaya, le estás cogiendo el truco a lo de los brazos desplegables, ¿eh? Venga, vámonos. ¡Qué bueno, tío! El Bowser plegadito. ¡Oh! Punto de guardado, sí señor. Pues guardamos. Partida guardada, perfecto. ¿Partida guardada? Eso significa que todo lo que hemos progresado hasta ahora en la aventura está a buen recaudo. Menos mal. Nos convendrá acostumbrarnos a guardar cada vez que veamos uno de estos bloques tan llamativos. Ah, por cierto. En el menú encontrarás un montón de cosas útiles. Cuando quieras abrirlo, pulsar más. Si quieres probar las opciones o necesitas ayudas, echarle un ojo a la sección de la troquecita. Voy a probar a ponerlo sin control de movimiento para ver la diferencia. Pero me gusta de momento con el control de movimiento. Además, como puedes usarlo también con el mando pro, yo estoy jugando con mando pro, pues sin problema. Ya por aquí. Aquí ni nada. Vale, vale. Vamos a tirar para arriba. ¡Qué grande, tío! Venga, vamos, vamos. ¡Uf! Que se nos cansa el Bowser. ¡Ve más lento! ¿No ves que estoy andando? No sé qué ponía. Mira que doblarme así. Agarán por lo que me han hecho o algo así. ¡Uf! ¡Por fin! El Bowser que se cansa, pobrecito. Me encanta el Bowser que parece ahí. Es que parece un calendario típico de estos, los que te dan que se dobla así y se pone como un triangulito. Es genial, tío. Es genialísimo. Es que me hace mucha gracia, tío. Es muy, muy gracioso. ¡Oh! Peach, ¿no? ¡Uf! Con el chayga de amarillo. Cuidado. ¡Qué corte que la princesa me vea así! No deberías estar tan plano, Mario. ¿Por qué no te pliegas y adoptas mi modo de ser? No te imaginas lo que se sienta al existir con una dimensión más. No importa. No deberías doblegarme, que le odia, ¿no? No esperaba menos de ti. De hecho, esto es justo lo que deseaba. Mira bien a la princesa Peach. Aquí está mucho mejor así. Esta vez era una pregunta retórica. ¿Por qué pronto sentirás por ti mismo el maravilloso poder del origami? ¡Al frente, secuaz desplegados! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Algún batido! ¡Qué raro! Nunca había visto un secuaz desplegado como ese, Mario. ¿Se parecen a tus amigos de papel plano? Al final no he podido saludar a ningún Toad. ¡Da muy mal rollo, tío! ¡En serio! ¡Te vamos a doblegar! ¡Qué guapo esto, tío! Vale, oleada. Vámonos con los combatitos nuevos estos. Pues supongo que es la primera vez que te enfrentas a un grupo de secuaces plegados, ¿verdad? Estos pobres han sido origamizados. Y no hay manera de devolverlos a su forma original de papel plano. Puede parecer cruel luchar contra ellos, pero si no lo hacemos, intentarán origamizarte a ti. Te ayudaría a atacar, pero con estos brazos diminutos no haría más que estorbar. Me temo que te tocará hacer todo el trabajo duro. ¡Ánimo y suerte! Vale, se han meneado. Bueno, alinéalos bien. A ver. ¿Te has fijado en el primer mensaje? Sí, el que decía... ¡Oleada! Si no estamos en la playa. ¡Ja, ja, ja! En fin. Ya habrá tiempo para preocuparse por eso. De momento centremos en este enemigo, Mario. Por cierto, como ves, vas a tener que combatir contra cuatro... ¿De dónde han salido los otros tres? Si les da por atacarme, por atacarte a la vez, te pueden llevar a una buena tunda. Tengo una idea. Si los alineas a todos, a lo mejor puedes saltar sobre ellos en fila. La música mola, ¿eh? La música está bastante bien. ¡Poing, poing! ¡Ja, ja, ja! Para ver cómo los alineamos. ¿Qué tengo que hacer? Pues, gracias a estos anillos, es posible mover a los enemigos y agruparlos a nuestro antojo. Los dejo en tus manos. Usa L para elegir qué anillo quieres mover y pulsa A para continuar. O sea, para confirmar. Ahora mismo solo hay un Goomba que va por libre. Intentemos moverlo a la casilla marcada con un círculo. Vale. Se ha llevado así. Ahora vuelvo a usar el Stick para girar el anillo, ¿vale? Cuando el Goomba esté alineado con los demás, vuelvo a pulsarla para terminar. ¡Tachán! Bien hecho. Ataque. ¡Oh! Sube el ataque con los tantos rectos. Vale, vale. Estupendo. Ahora tenemos a los cuatro Goomba en fila. Por cierto, otro ataque se multiplicará por 1,5 si se muestra bien hecho. Alinear a los enemigos. Lo que quiere decir que causará exactamente esto. Ahí se me ha olvidado con multiplicar decimales. En fin, lo que importa es que estos ataques causaran más daño. Alinear siempre a los enemigos. Vale, tenemos las botas y martillo. Venga, aplastar esos Goombas con un salto. Elegí el botón con el Stick y luego pulsar A para iniciar el ataque. Vale, perfecto. A estos quiero pegarle al ataque. Supongo que tendré que dar al botón, ¿no? Turno de Mario, vámonos. ¡Vamos! No sé si tendría que dar al botón, pero yo le he dado, ¿eh? Increíble. El famoso salto de Mario no decepciona. Se ha acabado con los cuatro Goombas de un solo ataque. ¿Ves lo que quería decir? Me será la pena alinear a los enemigos. Supongo que luego habrá mucho puzzle con eso. ¡Oh! Más oleadas. No, más secuaces plegados. Me imagino que algunos combates tendrán oleadas de enemigos. Anda, acabo de pillar porque salió oleada al principio del combate. Si se anuncia en la última oleada, querrá decir que esta es la última tanda de enemigos. Ya queda menos. Bien, estos secuaces tienen una formación algo distinta. Me enseñan que tal manejas el martillo, Mario. Vale, el martillo que pega en área o algo. Vale, vamos a alinearlos, evidentemente. El martillo golpeará con fuerza una zona más corta y ancha. ¡Ah! Vale, como si fuera un cono, ¿no? Al usar el martillo alcanzará las casillas marcadas con círculo. Sí, estupendo. Si lograrás alinear a los cuatro secuaces plegados girando el anillo. Tienes que hacer lo mismo que antes. Sí, sí, ya sé cómo funciona. Vale, cogemos primero el anillo que queremos. Ahí estamos. Y ya está. ¡Magnífico! Ahora puedes golpearlos a todos con un mismo martillazo. Como premio para alinear bien, tu potencia de ataque se multiplica una con cinco. Y eso equivale a... Bueno, mejoras tú los cálculos. Por fin, podrás mostrarme tu dominio del martillo. Usa el stick para seleccionar el martillo. Vale, muy bien. ¿Qué se ha marcado esa de arriba? Le pone acciones a una exclamación, tío. Clásica y socorrida herramienta para... ¿Qué pone? Sí, para atizar de lo lindo. ¡Vámonos! Vale, ahí vamos. Tu enemas no le voy a dar a nada, ¿vale? A ver si pega solo. Supongo que tengo que hacerle dándole yo para que salga el excelente, pero como no le he dado, pues no ha salido. Los han dejado planchados. Nada como un buen martillazo contra los enemigos. ¡Cata! ¡Pum! Eso sí, para que sea eficaz debes alinearlos bien. El salto y el martillazo tienen formas concretas de alinear a los enemigos y aprovechar el ataque al máximo. A partir de ahora te empecé a enterar la destrucción de tus enemigos al considerar tu estrategia, ¿vale? ¡Mucha suerte! ¡Qué gracia, tío! ¡Cómo mola! Va, ninguno ha sufrido daño, oleada. Total, 55 moneditas. Bien, 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 bien. ¡Piu! ¡Qué chulo, tío! Me está encantando. Te felicito. Has vencido en combate contra unos Goombas, los seres menos mortíferos de este reino. Y ahora, ¿qué? Pues supongo que no tiene sentido mantener esta farsa por más tiempo. ¡Uh! ¿Es el malote? Sí, porque esta es la escena que sale en el primer tráiler, tío. No sé ni cómo se llama. No es que no me cae. Me hace mucha gracia porque me recuerda a Estela. ¿Hermano? ¿Es el hermano de Olivia? No puede ser. Quería creer que no eras tú. ¿Cuántas veces te he pedido que lo dejaras? Detente, por favor. Tú eres la que debería haberse quedado en la pared donde te metí. Sin molestar a nadie. Oye, solo te daré un consejo. No te interpongas en mi camino o te haré... O te tiraré al contenedor de reciclaje. Ah, por cierto. Yo no soy tu hermano. Ya no soy tu hermano, Oli. Ahora soy el rey Oli. Vale, vale, vale. Olivia y Oli nos han currado mucho, ¿eh? Cuando acabe con ellos, todos esos toes quedarán más que plegados. Y esos blandengues secuaces de Bowser se doblegarán a mis órdenes para servirme como soldados. Voy a plegar y doblar a mi antojo todo este mundo de papel para transformarlo en el rey Norigami. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué guapo! Se ve increíble, ¿eh? O sea, se ve súper bien, tío. ¡Oh! ¡Un Chai-Gai! ¡Queda un Chai-Gai con vida! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir con el Mau-Mau! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Como pilota el Chai-Gai, ¿eh? No veas, flipa. No veas como pilota, tú. ¡Wow, wow! Que se lleva al castillo, tío. ¡Qué guapo, chaval! Está siendo como muy épico el principio de este Paper Mario, ¿no? Pero muy, muy épico. ¡Luigi! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh! ¡Ah, tío! Pues intentas salvar a Luigi, supongo, ¿no? Va, se lleva al castillo y nos deja aquí en el reino más reventado que reventado, ¿sabes? Se va al castillo y lo alto la montaña. ¡Hala, qué guapo, eh! Me recuerda... Me recuerda al... A lo del Zelda, tío. El castillo de Urula y lo alto, ¿sabes? En el Tyler del 2, me refiero, porque en el 1 no está en alto, pero ya me entendéis. Plonk. ¿Qué hemos caído? ¿En mitad del bosque o qué? ¡En el árbol! ¡Las patitas! ¡Ah, esto qué hago yo! ¡Pain, pain, 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 pain! ¡Tachán! ¡Ja, ja! ¡Sale confeti, tío! ¡Qué guapo! ¿Y esto de aquí, tío? ¡Mira los confetis! ¡Cómo mola! Tira confetis, tío, o sea... ¡Todo tira confetis! ¿Qué narices? Vale, vale, ¿qué hay aquí? Brazos desplegables. Si Olivia no puede usar los brazos desplegables. ¡Ah! Tenemos que buscar a Olivia. Vale, 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 vale. Me hace que hacer los confetis, tío. No sé para qué valen. Pero mola. Vale, tenemos objetos. Vale, pues ahora tenemos confetis por ahí. Supongo que Olivia estará por aquí cerca, ¿no? Porque... Igual se ha caído en un árbol de estos, tío. A ver... No parece que haya nada por aquí, ¿no? No, voy a mirar por otro lado, a ver. Aquí nada. ¿Sabrás qué hay aquí? No, tampoco. Y por aquí no hay camino, ¿no? Y esto lo puedo tirar de algún modo, tío. Pues no sé dónde está. A ver... ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Estoy un poco rayado, ¿eh? Es que estoy viendo que hay una cosa ahí plegada y quiero saber que no hay, ¿eh? Pues... Pues no sé dónde está. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Vamos a probar otra vez, no sé. Porque es que otra cosa no se me ocurre. No, sino yo ya no puedo usar los brazos desplegables. Vale, pues no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí ahora. Porque no puedo ir por ningún lado, ¿sabes? No puedo... No tengo camino ni por ahí. ¡Ah, mira! Por aquí no había visto, tío, el camino este. ¡Oh! ¡Cuidado! Ya que no puedo esflotar como yo, deberías mirar a donde pisas. ¿Ves ese agujero en el suelo? No creo que te gustara verlo desde dentro. Tienes que haber algún modo de arreglarlo, ¿no? He tenido ni idea. Mira. ¡Wow! ¡Bolsa de confeti vacía! ¿Qué dices? ¿Podemos pillar los confeti...? ¡No! ¿Te has fijado en esos coloridos trozos de papel que cayeron del árbol? Era confeti. Por aquí todo está hecho de papel, así que cada trocito de confeti es también como un trocito... ...de nuestro mundo. Por eso creo que si vas juntando suficientes en esta bolsa y los estés en el agujero, podrás solucionar el problema. ¿What? ¡Ah! Tenemos ahí la bolsita y sale como vacía, vale. ¿Ves que parpadea de manera insistente? Bueno, pues eso te indica cuánto confeti tienes en la bolsa. Yo diría que por aquí puedes usar tu martillo para conseguir confeti de flores, hierbas y árboles. Y cuando termines me temo que tendrás que rescatarme de nuevo, lo siento. Vale, vamos a ver. ¡Oh, nos veía ese automatizado! Vale, 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 vale. ¡Uh! Pues nos vamos a inflar aquí a confeti. Vale, eso le significa. Oye, Mario, creo que ya tienes suficiente confeti. Ahora, cecate el agujero con mucho cuidado. Vale, pero eso es suficiente o puedo darlo todavía más lleno. ¿Cuánto es el máximo? Creo que el verde es el máximo, ¿eh? ¡No! ¡Hay otro verde y más! Vale, vale, está el verde oscuro. No sé si habrá para poner más, pero vamos, así va muy bien. Pero está la ciencia de recoger confeti, tío. Genial, ahora solo tienes que acercarte más a ese agujero tan oscuro. Cuando estés listo, pulsa ZR para lanzar confeti. ¡Yupi! ZR, viva ZR, confeti, ZR. ¿Qué WTF? ¿Te ha gustado mi interpretación? En realidad, no hace falta gritar. Pero así me parece más divertido. A ver. ¿Qué dices? ¡Ahí va, tío! ¡Qué guapo! Parece que ha funcionado. Y si... Si esta vez ha ido bien, seguro que funciona también cuando encuentres más agujeros por ahí. Llámame optimista. Este botón tendremos que conseguir más. ¡Ah, sí está aquí al lado! ¡Ay, qué vergüenzas! Espero no pasar a la historia con esta postura tan poco digna. Igual puedo ayudarme a sacar... Igual puedes ayudarme a sacar la cabeza de aquí. Vale, vale, vale. Sí, pero espérate. Yo quiero... Primero confeti, que es que hemos gastado mucho, tío. Ahí estamos. Está bueno que lo recojas solo, que no tengas que estar pasando... Imagínate si te hicieran pasar por cada trocito de confeti ahí. Uno por uno, ¿eh? De hecho, molaría todavía que tuviera más rango de coger el confeti, pero bueno. Venga, tiramos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Oye, Olivia, levanta, por Dios. Mucho mejor, mil gracias. ¿Tú sabes dónde estamos? No hay nadie a quien preguntarle. Eso podría ser un problema. Es una buena oportunidad para explorar la zona, ¿verdad? No te olvides que puedes pulsar X cuando necesites un consejo. Haz lo que pueda para tratar de ayudarte. Vale, de momento lo que quiero hacer es esto de aquí. Que además así probamos sin control de movimiento cómo va, ¿vale? Vaya, ¿qué hace esto aquí? Malas señales. La prueba de que mi hermano está cambiando este mundo a su gusto. Vale, vamos aquí. Vale, claro, ¿ves? Con esto lo que haces es... Lo agarra con las dos manos... Y lo hace con los botones. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? O sea, si os resulta más cómodo con botones, pues con botones. Yo de momento lo voy a dejar con el control por movimiento. Pues para testearlo un poquito más. Si veo que me aburre del control por movimiento, lo haré con... Con botoncito y ya está. ¡Con champi! ¡Champiñón! Socorrido objeto que recupera algunos peces. Ah, Mario, sé lo que es. Algo muy necesario en cualquier aventura. Se reconoce como objeto. Si abres el menú con el más, podrás ver todos los objetos que se han recogido hasta el momento. Si pulsas I y seleccionas un objeto, podrás usarlo de inmediato. Qué práctico, ¿verdad? Vale, pero de momento estoy bien. O sea que... De momento no quiero nada. Quiero ver si puedo coger algo más que la bolsa en verde. ¡Oh, mira! ¡Parpadea! ¿Veis qué parpadea y como de color? Eso será que tenemos la bolsa llena. Vale, vale. Qué guapo esto del confeti, tío. Voy a seguir hasta que encontremos un puntito de guarda, ¿vale? Pero el juego me está flipando muy fuerte, ¿eh? Me está gustando mucho, tío. ¿Has visto qué montañas más majestuosas? Podría quedarme mirándolas todo el día. Son tan... ¡Ay! ¿Qué es eso? Eso es lo que queda del castillo de Peach, ¿no? Vi que las serpentinas de mi hermano la rodeaban y se la llevaban en volandas. Y desapareció sin dejar rastro. Pues ahí al fondo está. ¡Anda, si está ahí mismo! ¿Lo ves? Ahí, en lo alto de aquella montaña y rodeada de serpentinas. Pues es que mi hermano está allí con la princesa Peach. Seguro que anda maquinando algo. Te detendré, hermano mío. Cumpliré con mi deber como una buena hermana. ¡Ja, ja, ja! Ay, hablando de hermanos... He visto una gorra verde precipitarse hacia el suelo desde el castillo. Lo siento, ¿era pariente de tu gorra? ¡Era pariente de tu gorra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Lo sabía, esto es más grave de lo que pensaba. Deberíamos ir a buscarlo antes de que le pase algo peor. Ay, también tenemos que buscar a tu hermano. Espero que esté bien. Es pariente de tu gorra, dice. Tócate la nariz, chaval. Vale, vale. No debí caerme. Tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Aquí te caes con la mínima y como no se veía... A ver, esto con uno valía, ¿no? Vale, vale, vale. Tenemos que tener cuidado para no gastar demasiado. Pues vamos a grabar, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. ¡Qué guapo, tío! Está chulísimo. Me encanta. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos. Si os ha gustado ya sabéis darle un like a mi más super grande. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Reventadlo con vuestros likes y demás. Y así os traeré otro mañana. Y eso. Cuanto más apoyo le deis, pues más pronto tendréis el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gusta, dejadle un like a mi más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!